Hola, hola gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Estáis bien? ¿Estáis todos bien? Yo sé que no me centro demasiado. Ayer estábamos con Conan, hace dos días estábamos con Final Fantasy, hace cuatro con Poe y hoy estamos con Minecraft. Pero estoy un poco disperso, me da igual, me apetece, así que hemos creado un servidor, un servidor público, ¿vale? En este servidor de momento, bueno, público, es servidor abierto y de aquí a nada va a empezar a atraer más gente. Moe, rompo un árbol y se regenera. ¿Has puesto que no puedes romper árboles? Ah, es que, espérate, es que estos son los spawnchunga, aquí no puedes romper nada. Espérate, te doy... No, me voy a otro sitio a romper, pero vamos. Necesito madera. Vale. Para que no te rompan el logo, ¿eh? Vale, ahora mismo eres administrador del servidor, ya puedes romper en cualquier sitio. Más que nada para que no se le vaya la pinza a nadie, que aquí tengo en la zona de inicio, tengo varias cosillas que no quiero que me rompan, ¿sabes? Y como va a haber más gente, aparte de nosotros, no quiero que a nadie se le vaya la pinza y me rompa lo que no debe. Bueno, quede claro que yo ahora mismo soy un paquetazo, pero muy importante. ¿He sido bueno en su momento? No, nunca. Así que, tenedme paciencia. Tete, tere, tere, tere... He encontrado una mineshaft, tú. No sé, ¿qué es eso? Eh, una mina. Ah, tenemos una en la base de... de la brecha y una. De eso en esa estoy, ahora mismo. Hola, Luis. Hola, hola, equipo. ¿Qué, os queréis animar? Hostia, tú. Que se me ha ocurrido picar un poco. Hostia, que me he encontrado con la brecha, no me he caído de milagro. ¡Je, je, je, je! Mira eso, gente. Vale. Aquí tengo que llevar mucho cuidado donde acabo. Yo quería un poco de piedra. Caba, caba. Sí, sí. Tú picando piedra y yo estoy picando hierro ya, ¿sabes? Necesito lo básico, no tengo nada. Necesito comida, necesito un poco de madera. O sea, yo acabo de entrar al servidor. Joder, macho, tengo una suerte de la hostia. Se me ocurre picar a buscar piedra y lo primero que encuentro es hierro. Yo tengo una piscina de lava muy de puta madre en el rabino aquí, ¿sabes? Madre mía, el rabin este. Es enorme, pavo. ¿Qué es el rabin? Eh, lo que tú llamas la brecha. Ah. Para la próxima liga de poe. Tal vez. ¿Qué han dicho? Tengo 70 cada kilo muriéndose del asco. Ah, vale. Pronto, pronto, algún momento. ¿Micro subiendo Minecraft? No sé nada. Se viene. Además, yo soy un paquetín, gente. ¿Qué? ¿Qué? Estoy hambriento. Mata pollos y ovejas para comer. ¿Qué quieres que te diga? Para matar caballos. Creo que no te puedes comer los caballos. La carne de caballo es muy sana. Me parece muy bien, pero creo que no te la puedes comer. No quiero arena de momento. Tú sabes que nunca me he acostumbrado a que se cargue la espada. Ah, buah, eso me costó también a mí un montón. Vaya rabete, pavo. La virgen santísima. ¿Te he dicho cómo me encanta la montaña que hay aquí al lado? Sí, sí, la montaña se aleluya cuando la... Sí, si dejé este servidor por eso mismo, tío. Dije, buah, este me mola. Ya se aleluya en montaña. Dije, buah, cómo va a volar. Vale, ya tengo un poco de carne. Ah, necesito un poco de carbón. Hostia, no me acuerdo cómo se hacía el carbón mineral. El carbón vegetal. Quemando madera. Quemando madera. Madera normal. Yo tengo que fabricar un poco de carbón vegetal. ¿Por qué matas la vaca? Porque torturarla sin matarla está feo. Tendría que matarla del todo. Uy, aquí hay un agujero en rabine. Por aquí se ha metido alguien. Sí, aquí, por ahí tengo yo, estoy subiendo. No te asustes, eh. Yo que tú, no baja más para abajo, eh. De momento. No, de momento lo que necesitas es un horro. Toma, ven, tengo yo uno. Y una oveja. Muere, oveja. Muere de puta. Toma. Ahí tienes un horro. Eh, vamos a ver. Titi-titi. Titi-ti. Vale, vamos a fabricarnos un poco de carbón. Toma, aquí el carbón tengo yo. Mmm, me lo estoy fabricando. Toma carbón. Toma. Me tengo que hacer un poco de comida. ¿Por qué matas vacas? La, 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 la. Cayó en el infierno los MMO. Uh, un cerdo. Ven aquí cerdo. Ven aquí cerdo. Ven aquí cerdo. Si te hace falta tengo carne, eh. Yo tengo, también. No sufras. Minecraft. Amar, Minecraft. Creo que ya soy. Amar, Minecraft. Bueno, vieja. Tengo lana suficiente como para empezar a hacer camas, eh. Y esas mierdas. Tendríamos que coger y hacernos dos camas para bajar ahora a la mina. De hecho, pilla madera, pilla comida y vamos a tirar hacia abajo hasta que tengamos un equipo completo de hierro. Nos enseñó lo más importante del servidor, que es el cartel de bienvenida. ¿Cómo que no? He empezado el stream ahí. Me he quedado en feca dos minutos delante. Hostia, tío. Me da un miedo el rabín este, que flipa, eh. Tendríamos que taparlo o poner un, un cartel encima y poner bienvenidos al servidor. Pica aquí. No, 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 no. ¿Tienes carne? Pues tendría que entrar ahora Taco y tendría que entrar de aquí a nada. También se ramina. La verdad que preocupa un poco el rabine. Vale, vamos a ver. ¡Holi! Alina, ¿te vienes o qué? ¿Te paso la IP? ¡Salúdame! ¡Gelcrack! Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermoso? El micro se ha callado, loco. Eh... Yo de acá. ¿Cómo? Nos mutió del Discord, porque por su stream estaba hablando. Ok. Amigo, vale, vale. Saramina, te estamos esperando, tú verás. ¿Qué útate de poes es esta? No voy a decir nada que luego... Luego me llaméis hater. ¿Desde qué parche los árboles sueltan ramas? Desmuteados gañan. Yo no tengo muteados. ¿Me dices a mí? ¿Voy? Si estoy yendo tu tecla, no me estás... Paso. No, no se te escucha en el Discord, micro. Eh, no, en el Discord no te escuchamos. Ah, vale. Pues se ha buggeado el Discord. A ver. Probándonos, probando, probando. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. No os he muteado, se me ha... Se me ha ido a la verga. ¿Vamos para la casa o hago de día? No, vamos a mina. No, 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 no es de día. No seas gañan. Bueno, déjate el modo soy Dios para otro momento. Vamos a la mina. No, no vamos a la mina, es de noche. ¿Y qué? Tira para la casa a dormir. Que ahora mismo empiezan a aparecer los fantasmas y esos te rusean. ¿Fantasmas? Hostia, ¿tú no has visto los fantasmas? No. Pues cuando llevas un par de noches o tres sin dormir, aparecen unos fantasmas en el cielo, que en cuanto te ven te rusean. Yo no he visto eso. No, no, no duermas, quiero verlos. Joder. Vamos a la mina, Moe. Baja, baja, tú. Si yo he cogido un millón de cosas ahí en la mina. Pero tienen metal. Sí, claro, tengo hierro. Pero tengo MI hierro. Tengo otra mesa de gra... ¿Por qué tengo otra mesa de gra... No sé por qué siempre me junto con dos mil mesas de gra... Te odio. Espérate, toma otra. Vale, ya tengo un poco de carne, tengo un poco de madera. Yo creo que ya nos podemos ir a la mina. Eh, me faltaría... ¿Qué te faltaría? ¿Qué te faltaría? Un cofre. Ahí está el cofre. Acabo de hacerlo. Vale. Vale, aquí está. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Pues para abajo que voy. Voy a hacerte un boquete en el sótano. No, no. Ahí no, en el sótano, no. Usa... Usa... Usa el que ya haya hecho luego. Pero dónde está el que... El que está, a tomar por culo. El de ahí fuera, cojones. Pero es que ahora es de noche y si salgo me matan. Pues no, no me augeres el sótano. No seas cabrón. Voy a hacer un boquete en el sótano. Y dale. Con lo bonito que tengo el sótano. Míralo. Se la ha cañado, ¿eh? Pero ¿qué por ahí no? Está rompiendo... Con lo que me cuesta hacer la c... ...casi me la está rompiendo. Ay, que me muero. Se la ha cañado en el tío. ¡Que me muero, Moe! Pero ¿por qué te mueres si estás en el sótano? Me muero de amor De amor me muero ¿Cómo mierda se hacía aquí un stack? ¿Cómo se hace un stack? Ya tengo mi 1 de metal Yo tengo 18 ahora para fundir Y voy a ir prácticamente con todo el set de hierro ya Es que el Rabin era el futuro, tío En el Rabin había un huevo de cosas Toma ¿Qué? ¿Has hecho de tu sota, no? ¿Estás tratando con muros de bichota? Tu puta ¿Cómo tú en Minecraft? Yo juego a Minecraft de vez en cuando para quitar un poco el mal rollo Espérate, espérate, espérate Eh, a ver, dame un segundo Esto te lo arreglo yo y te hago una Eh, Saramina, métete al Discord y me cuentas Pero es que te pasa, pero que tengo que bajar No, para, para, espérate No he querido picarte el, 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 el este Hacerlo bien, coño Una de tres Aquí, aquí, aquí ¿No era mucho mejor un pico con uno de metal? ¿Cómo voy a hacer un pico con uno de metal? Aquí, por ahí ya puedes empezar a bajar ¿Ves? ¿Qué pasa? Como estaba apuntando hacia adelante Me iba a tapar con la dungeon No No te ibas a tapar con la, con la dungeon Pero no quería que me rompiese la pared, tío Prefiero que hagas esto Ahora, eh, hago aquí y lo dejo bonito Prefiero tres, tres, tres bloques de loza Que lo trago ¿Él es tu waifu? ¿Moe? Sí, moe es mi waifu Me está rompiendo la casa, gente Moe es mi waifu Mejor no Dale a la F cuando tenga las antorchas en la mano ¿En serio? ¿Esto para qué? Porque ahora tiene las antorchas en la otra mano Y puedes ir picando y poniendo artochas al mismo tiempo ¿No te sabías tú de eso también? No Esto es previo Esto es de cuando Hostia Que me las puedo poner rollo como si fuera un escudo Escudo que tampoco me he hecho Necesitas hierro Pues bueno, con uno de hierro te puedes hacer un escudo Más uno que caen en la lava en picado No os tenéis fe, eh Yo también apostaría eso ¿Has probado el Terraria? No, no lo he probado Hoy metal, por fin Vale, ya tenemos suficiente metal como parece algo útil Micro Dime ¡Holi! ¡Holi! Un regalo Un regalo de mi pa' ti Porque te veo ahí bastante encendido picando Toma Vamos, micro Micro Mira Vale, no me he dejado conectar al servidor ¿Por qué no te deja conectar? Bueno, es que has liado ya que no te deja conectar al servidor No he liado, ¿no? Me habéis expulsado, ¿verdad? No me dejáis entrar Pero has metido la IP Muchas gracias, hermoso Sí ¡Ujú! ¡Ujú! Lo leo en sick Muchísimas gracias ¡Uu! 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 Pues eso Eh... No hay que hacer mucho más Conexión directa Espérate, a ver ¿Con qué Minecraft estás? Con... Windows, no El otro ¿No estás con el de Java? El Java, sí Pues ya está No necesitas nada más ¡Moe! ¿Servicio técnico? No, 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 que lo vuelvo A ver, añade el servidor ¿Moe? Dime, dime Que si le echas una mano Que dice que no le conecta Es que no le puedo echar una mano en nada O sea, ya... O sea, no tiene mucho misterio el servidor A mí me han conectado a la primera ¿Le has dado conexión directa? Es que soy bastante noob en estas cosas Vale A ver, yo pues estoy He añadido la dirección del servidor Y le doy a aceptar ¡Hostia, Minecraft! ¡Minecraft! ¡Ahora ya está! ¡Me ha aparecido! ¡Me ha aparecido! Ramina se ha unido a la partida Espérate tú que es de noche Espérate, que es de noche ¡Oh, my God! ¡Qué es de noche! ¡Gracias! ¿Tienes el SR reactivo? No tengo Ven a la casa Ven a la casa Servidor, requisitos para entrar Que muete, deje Eh, no te veo ¡Oh, no! ¡Este no! Un bicho negro de estos Tienes que irte hacia el cartel enorme de Gaming for Fun Y tendrás la casa feo Ya, ya, pero es que me he encontrado un señor de estos altos negros Uy, si no le miras a los ojos Se calma Sí, los cojones Que ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Te tienes que mirar a los ojos, eh Así se calma Aquí, aquí, aquí Aquí Ah, es que no llevo mi skin preciosa No No, no te la puedes poner ¿No me la puedo poner? No Oh, my God No hay skins aquí Oye, ¿cuándo viene Marita? Te ha hecho el día ¿Cuándo acabe de cenar? Te ha hecho el día Voy a mi sitio Vale, ¿hay alguna norma de no se puede cortar alguna cosa? ¿No se puede hacer algo por aquí? Si conseguimos matarte, ganamos Donde no puedes hacer las cosas, no puedes hacer las cosas directamente Vale A lo mejor te suena raro, pero es que es así En la zona inicial, donde tengo las cosas medio montadas, no puedes romper bloques O sea que Vale En los únicos que podemos romper bloques en esa zona somos Nicro y yo Vamos a administrarlo en el servidor Vale Se viene Tú, mongolín Sal, ahí, quémate Hijo de puta Que te quemes Madre perro Objetivo actual, hacerse una armadura de metal completa y armas de diamante Pues lo corres tú ni nada, eh Si todo va bien, en 10 minutos lo tengo Acaba de empezar ya que era armas de diamante, lío al bus Vale, vamos a ver Dos huecos más arriba Once, uno más arriba Ya lo tengo Ya estamos en altura de diamante Se ha metido en la altura de diamante, ¿sabes? El gañan Directamente Tal cual Y ahora lo suyo sería encontrar una Una mina Pero si estoy yo en la mineshaft, tío Estoy aquí en el ravín otra vez Se va a tomar por culo por ahí abajo Y yo aquí en el ravín Fuck ¿Cuántas crafting benches llevas hechas ya? ¿O es la misma? Que la vas quitando y poniendo ¿Yo? Sí Llevo unas cuantas Parte de mis quehaceres Pero digo poco entorno O sea No digo que tenga bichos alrededor Ni nada de eso Yo he visto los cuantos Bueno, no sabe campe dónde se ha metido Dice que le demos una semana para prepararse Las defensas, la base y todo Una semana Pero campe, que en una semana Me he cargado yo ya siete servers No jodas No, porque al principio Tenemos que tener tiempo para prepararnos Campe, déjate de mierda Por ahí están apostando A que nos morimos con la lava Nada más empezar Pues teniendo en cuenta Que hay sin armadura Y estoy en profundidad 12 Lo veo razonable Escuchame ya A campe le doy Un día va a prepararse Al segundo día Que tenga el servidor abierto Ya lo estoy rusheando la base Pero así, tal cual Ya tengo oro Vale, ya tengo oro ahí también Ya tengo diamante ¡Eh! Joderos Me da un mal rollo La manisa fresta Que flipa, chaval Vale, vamos a ver No sé cuánto habíamos de stream 24 minutos Pico de diamante En los 24 minutos Espada de diamante ¿No me ha dado un pico de diamante ahora? Mañana Ya lo tengo hecho Pico, espada Pala Y para ahí quieres un pico de diamante ahora mismo Te vas a ir a picar algo importante Necesites un pico de diamante Pico de hierro y ya está Claro Ya tengo las tres armas de diamante Ahora se viene el escudo de La armadura de diamante Señores Miedo Saramina, no te has muerto aún ¡No! ¡No! ¡Qué vida! Son bien, son bien He visto muchos bichos Pero estoy corriendo de un lado para otro ¿Qué mierda estás orando? Yo que sé El sonrique lo dominé vosotros Minecraft Sí, ¿te vienes o qué? Que ya tengo las armas de diamante Llegas tarde Joder Es que hemos empezado hace ya 20 minutos Joder Ya con todas las grazas hechas No, ya llego tarde No, no, no No, después sin armadura Me he encontrado una beta de diamante Y cero betas de oro O sea, de hierro Vale, tengo que cambiar la versión No me acuerdo en qué versión estaba Creo que está en la 1.15.1 No estoy seguro 1.15.2 No sé, no me acuerdo Hay de las cosas que no me acuerdo La versión en la que está Vale, ya tengo beta de metal Un carbón Un carbón, dices Espérate que vienen ahora a picar carbón Una tarantela La gente Se aceptan apuestas De cuánto voy a tardar en morirme Hombre Teniendo en cuenta Que ya que te lleves cosas de diamante Mejor que no te mueras Sabes O sea, estaría bien De hecho Tengo dos diamantes de más Dat Cian Ship Esto es un Russell Minecraft Un Spirran Un Spirran Cerrarme la puerta de la casa Cabrón Tía, es un server Este server no es premium Porque no Si no tendría mi skin Exacto Vea, ¿Más exigencias? ¿Más araminadas? Quiero mi skin No somos tampoco Y yo la misma Vale, vamos a proceder a hacernos He hecho algo específico Y yo he hecho algo específico Una armadura ¡Una armadura! Me falta un diamante Para ir bien Voy a salir reforzadísimo Voy a salir con todo El equipo de metal Y con todas las armas Y armaduras Y con todo esto De diamante ¿Listos para empezar A matar a Saramina? No Es muy lejos No, no De todas formas Aunque estés a su lado No te va a poder matar No, no Mete daño a mí Porque la quiero matar No No es mi WP No Mariqueta A mí se me pidió Algo específico En el servidor Y si le Si la encierro Y le pongo el agua encima ¿Eso funciona? Sí, eso sí Sí, eso sí ¿Ves? Somos muy creativos Saramina Y con arena Y con grava No me muero yo sola De hecho Cuando veamos Donde se desconecta Para cuando reconecte Moe Que es el admin Que le pongo una cárcel De verro Ya está Se me ha dicho Que no puedo usar comandos Si no No habría Día y noche Y no habría lluvia Ni cosas de esas Le he puesto Unas cuantas limitaciones Sí Vale, vamos a ver Vamos a ver si no la lío Vamos a conseguir Un poquito más de diamante ¿Esto cómo va? Cada una se hace sus casas Vivimos en plan comunitario No, la casa es esta La que tengo Esa es la que hice yo al principio Por eso Entonces todos vivimos ahí En plan comunitario Sí En plan Necesito carne Pues toma Necesito carne Oye Me ha sobrado 20 de diamante Pillad O así no Creo que es más divertido En plan común Una jibia Ahí dos Ya está Ya tengo redstone Yo que iba a hacer Mi casa unicornio ¿A te? No, que me la deshacar ¿Así tenemos algo Con lo que es tener La TNT? ¿Me la deshacar? Sí Esa es la idea El trabajo que me traen ¿Qué tal lo divertido a la vida? ¿Yo por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué intentan Mesa de crafteo aquí? Espérate que llevo dos más Para dejar ahí ahora Culpa de negro Siempre culpa negro En el sótano Hay un acceso a la mina Que es donde estoy yo Perfecto Espérate Espérate Yo quería hacer yo algo Aquí En plan A pasar Eh Instala La piedra Eh Eh Vale Vale En cuanto tenga La armadura completada Subo y me monto una granja Para empezar a tener Ni malicos Y huevos Y esas cosas Que se muere Que se muere Salamina No te mueras Pronto empiezas Pronto empiezas ¿Ya has jugado antes O es tu primera vez? Soy virgen En el Minecraft ¿No se nota? Aldeanos Es la puta clave De Minecraft Es una Es una de las cosas No sé si lo han quitado Pero yo llegué A conseguir esmeralda Para comerciar Con los aldeanos Aldeanos De hecho Pasó una cosa El otro día Se me ocurrió abrirlo Para ver que tal estaba Y de pronto Apareció Así como los 10 minutos De estar jugando Aparecieron 3 zumbaos Con ballestas Pegando gritos Y atacándome Los maté Y dije Pero que coño Y se me quedó un símbolo En la esquina superior derecha De la pantalla Como diciendo Te están raideando Eso si entras Si entras en un poblado Cuando tienes eso Eh Inicias una raid Son borrachos Qué guapo Te voy a llenar La puta casa de granjas La granja de hierro En un lado La granja de Es otra de las De hecho Tengo por aquí la lista En un segundo Que la abro y os digo Vale A ver Ideas de Minecraft Dicen Una granja de hierro Una granja de experiencia La granja de experiencia Puede ser O en el end O en el Hostia mira Tienes restos ahí O en el La del end Es la de Es súper fácil ahora La de los endermans La de los endermans Y luego esta otra Que es la de La de los pigmans En el techo del nether No se si te la conoces Si se acuerda Esa es súper difícil Esa es jodísima Pero mola mucho Luego hay Otra es un grinders Una granja de trigo Una granja De pigmans O de endermans Una granja de blaze Una granja de slime Que hay que encontrar Un chum de slime Y vaciarlo entero Eso se podía forzar Haciendo un hueco De 5 de altura De 64 por 64 A profundidad Veintipico O algo así Pero hay que saber Cual es el chum O sea Hay que ir picando Y en cuanto veas un slime En cuanto veas un slime Corriendo a la mina Dices vale Muchísimas gracias Olaz por ese Prime Bienvenido Pues eso Sigo Una granja de brujas Una granja de calabazas De melones Un mercado de aldeanos Una granja de aldeanos Una granja de guardianes Y una granja de kel Esas son las ideas Que tengo hasta el momento Yo tengo solo una O sea A mi nada pasa La mejor vida No O sea O sea Es que como anunos No tengo el poder ¿Qué te ha pasado? Está bien fácil No es difícil ¡Ah! ¡Es el! ¡Es el! ¡Hijo de puta! He subido O sea He asomado la cabeza Y de pronto digo La mecha ¡Tss! Y así como ¡No! ¡Hostia! ¡Tengo miedo! ¡Uf! Lo he pasado mal Sabes que soy el administrador Y como administrador Puedo hacer que Que Saramina Si hay un monedado daño ¿No? ¡Me he cagado! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo como me pone ojitos! ¡Con tus muros! ¡Tú qué susto me lleva! ¡Como es como es! Que susto mas tonto Corre Antonio Preston Para hacer mis mierdas Prestonianas Coger reston eh Que a mi me gusta hacer cosas con reston Y yo aquí metido Con la armadura medio acero y sin escudo La inteligencia donde esta Profundidad 18 Estoy un poco alto Vale este es en sitio Quiero que se haga de dia por favor Yo lo haria pero no me dejan ito Minecraft Me asusta de verdad gente He asomado la cabeza y ha sido un Hola que hace He visto a Carmen de Mayrena poniéndome voces Quiero una cama señor Vaya a ser aqui No quepo aqui con usted En que profundidad empiezan a caer fosiles caros A quien minecraft a la 12 Cuanto mental tengo 8 Ya tengo para una camiseta Hola 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 Oli limon Limon Si limon Que pasa Limon Me he encontrado gatetes Muérete Esta en ello No me abras la puerta señor Pero aun no se ha muerto No lo se Yo creo que estaba haciendo algún tipo de record O algo Falta un diamante antes de irme No he visto la lava No No pero nos vamos a asegurar de que lo haga Sabes que esto es un servidor Y que si no dormimos todos No sirve Ya lo se Estoy esperando Señor No 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 Osea No hay camas Asi que Te vas a quedar Donde sea que estas Te vas a quedar ahí Hasta el dia Pues nada Me voy a quedar aquí Tal cual Calentita en la cama Hay alguien en la mina conmigo verdad Me acaba de aparecer un hombre por aquí cerca Seguramente será el mio Que estoy haciendo otro camino hacia otro lado Vale ya tengo armadura completa de metal Uy de noche que bien Si Que tenéis en contra de la noche He sido un diamante mas Y puedo volver a subir a superficie Vamos a hacernos unas pocas antorchas Era a la F Soy Jerobrine Que pasa equipo Como estáis Bienvenidos Buenas tardes Estáis bien Vale Vamos a proceder a hacernos Útil de supervivencia Que todo el mundo tiene que tener Cubo Eso es posible lleno de agua Yo por si acaso Lo voy a llenar de lava Pero Solo porque Salamina quiere que le dé la bienvenida Si no No lo haría Suéltalo en casa Que está todo eso es de madera Vale A ver Vale ya tengo el diamante que necesitaba Deop Nitro Pico pico Le va a sobrar un poco de diamante Por si alguien quiere hacerse algo Y tengo un regalito para Moe GG Vale pues con eso ya vamos bien Ahora es hora de establecer una base En la superficie ¿Hago más mesas de crafteo? Yo llevo un par para dejar ahí Haz 15 más Si no Le tendríamos que hacer un anexo a la casa Rollo casa del weasley Y hacer una sala solo de mesas de crafteo O hacemos una casa con mesa Yo lo veo Lo de las más casadas O tengo que craftear Voy a la pared de la casa Una casa solo hecha a base Que todas las paredes sean mesas de crafteo Me gusta la idea He hecho He hecho una casa así De hecho He hecho varias habitaciones Así muchas veces Desde los otros servidores ¿Qué haces si no verla ahí? ¿Para qué? Pues yo que sé Alejes a Lina ¿Sabes? Vamos a ver Vale Vamos a proceder a eliminar Piedra Piedra Estoy oyendo por la oreja izquierda Un baño de De lava muy de puta madre ¿Sabes? ¿Quién hay por aquí? ¡No de puta! ¿Qué me pasa? Mira Un poco más adelante Tienes Tienes bastante cacho Revisado Tira hacia el lateral si quieres No tiene sentido Si las mesas no están rodeadas De estanterías Podemos hacer Una sala interna A base de mesas Y otras a la externa Esto es demencial Gente Que estamos en la edad media Esto no puede ser así Esto lo tenemos que hacer mejor Es verdad No te puedo ni dar un puñetazo ¿Usted qué es? Viejo lesbiano Vaya 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 Que clase de Trobloditas somos Que no tenemos ni escaleras Esto ya es otra cosa No me cabe Está escalereando todo Esto ya es otra cosa Hombre, como gente decente Gente decente que somos Y Saramina Buenas noches, yo voy a dormir Ya que mañana entra el curro a las 5.30 Que descanses, Bianquita Tenemos que hacerlo más alto Pues sí, y luego el ungrade será que Ahora después le haré un Un roto, de hecho tendré que ir a la mina Para ahorrarme un montón de material Y le meteré Vías Directamente de subir a Sombagon y te bajará del tirón El grinder se puede hacer bastante pronto Si, de hecho el grinder El grinder en cuanto tengamos bastante piedra Ya está ¿Qué es el grinder? El grinder es una plataforma muy, muy, muy grande Completamente a oscuras para que aparezcan bichos Ah Esto es una torre de plataformas Básicamente ¿A qué altura hay que ponerla para que cuando llegan se maten? Ah, 32 bloques de... 32 bloques o 33 Pues ya sabéis Hoy voy a morfar en los cálculos ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, nada Yo mientras no te queje No pasa nada Listo, termina mi horario laboral Ah, porque tienes una escalera ahí que... De doble de altura en vez de... Un bloque, ¿no? No, que me... Me tengo que cargar un bloque de ladrillo Está ahí flotando No lo he podido pillar Ah, te odio Me está rompiendo Vale Tengo tres diamantes de sobra Tres diamantes Hombre, a mí si me haces un pico de diamante Te lo acepto y me hago... Me hago un portal al nether ya así Y muy rico y muchas chicas Y me voy al nether A la derecha tienes un cofre Y esta dentro Voy para allá Vamos a dejar Yo creo que aquí voy a prepararme ya esto Uff, necesito lleno perpetuo Para hacerme los caminos Buah Qué pereza me da eso Es que andar lento me mato, tío Hostia, estoy manejando... Creo que estoy liándola Porque me estoy viendo por la casa Con el botón secundario Un cofre de lava Y se viene liada Y se viene liada Estaría guay que hiciese eso Hay otras cosas que estarían guay Esto para adentro Voy a dejar un stack de roca Y es un cubo, por casualidad Un cubo Con agua Con agua No, tengo un lava Miralo Vale, pues ahora viene... De hecho el cubo de lava Es que lo voy a dejar ahí Porque me da miedo Pasarme con él ¿Quieres un cubo vacío? No, no, no El cubo con lava me vale ¿Dónde está? Toma Está en el... El cofre Ah, vale El cubo vacío vale Perfecto Mejor que el cubo de lava Siempre mejor el cubo de lava Vale, pues dicho eso Voy a poner a... A fraguarse oro y hierro Vamos a proceder a hacer cosas de persona normal ¡Nicron Minecraft! En el cofre este de aquí abajo Dejo ahí un montón de cosas Mira las que hay ¿Dónde está Salmina? Yo tengo que mandar a Raj No, déjame... Necesito hacerme un peto de hierro ¿Dónde he dejado todo mi hierro, tío? He dejado hierro fabricándose en un... Ah, vale Pues entonces aquí está mi hierro Porque te enchufo Un pueblecito Espérate Deja un momento Voy a arreglar esto rápidamente Veas tú que rápido Barrackill Barrackill Nada Moe, ¿dónde has dejado mi cubo de lava? Que voy a... Voy a estrenarlo No sé de qué me hablas Voy a darle a este señor un poco de mandanga de la mala Pero que, que, que... Así, en casa Yo estoy de esto Es como si me preocupara Tengo una idea Pero no sé cómo llevarla a cabo Cuéntame, coméntame Te ayudo a matarme Cuéntame Quiero hacer un spawn de árboles Pero que cuando aparezca el árbol Yo lo rompa Y sabes que luego se tira Tres putos días Haciéndose trozos Y quiero que los trocitos caigan Y caigan en una zona Arrastrar por una corriente Y vayan a parar todos En la misma zona O algo así Vamos, que quieres hacer una granja de madera Sí, hago así Yo tengo... Yo hice ayer una O anteayer una Que hace eso Pero las hojas lo rompe por ti Pero las normales se hacen Que la propia madera se rompa con ti Tirándole tenerte de encima Sí, duplicándola tenerte Pero yo la hice sin duplicar la tenerte Es trampa Están dándole trampa, gente Yo no hago trampa Es trampita O sea, no es trampita Porque no tienes que hacer ningún comando Es un bug de Minecraft Pero... Vale, me voy a aplicar la tenerte No, claro Vale Me voy a... A por mi izquierda Vale Vale, vamos a proceder aquí a hacernos... Yo creo que ya tengo suficiente tacho comido Un pico de diamantes Voy a tardar dos putas horas en picar Eran 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10 bloques Hazla con cubos Hazla el portal con cubos En eso estaba pensando, tío En eso estaba pensando En vez de picar cubo a cubo Acceder el portal de cubos de lava, ¿sabes? Y luego echar de agua y a tomar por culo Es que si no te vas a morir es del asco Voy a hacer la prueba Se vienen mis guías de Minecraft Mi canal original número uno de YouTube Era de... Con videos de Minecraft Luego ya... Me volví menos rata ¡Vamos a Minecraft! ¡Vamos a Minecraft! Pero picar es el techo de armas de cántaro Que si no, no se puede subir He robado 6 camas Hay una aldea cerca Al poblado, a la aldea que hay detrás de las montañas Saludluya Que bueno No hay que traer los aldeanos de muy lejos No, 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 no está muy lejos No está muy lejos Se hace de noche, ¿eh? Eh, ya sabes Que cosas Que encima está en fácil Por favor ¿Está en fácil? Está en fácil Como es ¿Qué? ¿Por qué es tan fácil? Porque está jugando Saramina con nosotros Ah, ponlo más difícil, hombre Que aparezcan un montón de render y le hagan visitas No Bueno, no se aprecia nada Y Saramina muteada Qué feo Sí, no lo cree nada Bueno, no veo nada Que es muy feo que estés muteada Vale Vale Pero si es que no hay bichos, tronco Es de noche y no hay bichos Yo también estaba en el pueblo Limón ¿En este pueblo? En el pueblo que hay detrás de las montañas He cogido una cama He cogido un sitio de mapas Y se puede fabricar mapas Pero no sé si estamos en el mismo Ahora ya me he movido ¿Qué bioma era? ¿Para trucar? ¿Para trucar a los aldeanos? No hace falta que estén difíciles De igual si paso de mijar a aldeanos Lo mismo da en un poblado que en otro Me encanta explotarlo Había un gato por ahí Hay dos gatos Esto mala gente, ¿eh? Pues eso Lo mejor de todo es que va a llegar el punto En que no lo podemos agarrar ni del poblado Sino que lo podemos fabricar nosotros mismos, ¿sabes? Sí, por favor ¿Lo vais a hacer chuscar? Claro Hombre, te diré eso Dominación a domicilio, chaval Yo estoy demasiado desactualizado Yo no, todo eso no A ver, el portal al nether ¿Dónde lo hacemos? Cerca de casa ¿En la mina nada más bajar o qué? Exacto En la mina nada más baja Nada, aquí Y delante del portal del cartel Al lado del cartel de gimme, por favor ¿Os parece? Vamos a estar en pig, mande De hecho, utilizo cuatro para hacer el portal al nether Ese sonido ha sonado a Barra times et i Ha sonado, sonó un poco extraño Salamina, estoy esperando oír un sonido que me da muy feliz O leer un mensaje que me da muy feliz Que sea Alguien ha muerto Corre, corre Salamina ha muerto intentando nadar el lava No, no puedo Aún no ¿Alguien tiene un mesero? Presente ¿Deja el mesero? Espérate porque lo dejo Ah, vale, lo tienes en... Ah, da igual, voy, voy, voy a cogerlo yo He dejado... La mesa de mapas Piedra de esto Píllala y fábricate uno Ah, vale, que has dejado aquí piedra en el lava Vale, vale, perfecto Es que hay hierro? Buah, de puta madre Hay hierro Tengo lo... Que yo he cogido Me da un poco de mal rollo ir con un mechero por casa Porque está toda de madera Mira, negro, que se va a hacer la luz Mira, negro, que se va a hacer la luz Mira, negro, he saltado Toma Ya tenemos portal al nether Yuhu Bueno, ¿qué? ¿Algún valiente se atreve a venirse al nether? Para que los ordeanos... Presente Ahora hay una fortaleza justo enfrente Yohu Buah, chaval Escúchame, se me va a poner... Si me pasa eso, se me pone dura Pero tremendamente dura, eh Los árboles no necesitan agua al costado para crecer Yo es que os he ido hace muchos parches Bueno, chavales Recordadme como un euro Muy bella Ahora me crashé al servidor Uh, hemos aparecido rodeaditos Oh, qué bien, qué rico, qué buena aparición Oh, sí, papá, qué rica Oh, sí Mira, glowstone Nada más aparecer Me gusta, me gusta, me gusta Onde hemos aparecido Me gusta mucho, de hecho Voy a ir a ver nada más de puta madre, chaval Hola, qué tal Hola, hola Hemos aparecido rodeaditos, eh Puta madre Vale, se puede ir para arriba No sé a qué altura estamos Ay, me pica Hostias, tú Uff Pues no hay que subir Anda que no hay que subir aquí No, madre mía Va a ser mejor la granja de Endermans, eh La de Pigmans Queda un poco jodida Está muy... Bueno, es cuestión de poner escaleras Hay que subir mucho, tú Si le pegamos a uno ya lo propomos agresivos para siempre, ¿no? Para siempre, no No Para siempre, no Pero... Para un rato, sí Joder, tú Vaya sitio hemos ido a aparecer, eh Falta de irnos a dar brechas Ojo, ojo Oigo un ghast Oigo un ghast Eso ya no me mola tanto ¿Dónde está el ghast? No me lo digo, abajo a la izquierda ¿Dónde está el puto ghast, tío? Hostia, qué mal rollo me está dando el ghast, eh Uuuh, 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 uuuh ¿Dónde está, tío? Jejeje ¿Lo ves? Vea, cárgate No, pero cárgate Que mal rollo me da, pavo Uff Lo sorrida Tío, me está dando mucho mal rollo se gaste Uff Qué chungo Quita, quita Quita, quita Yo me voy de aquí Jejeje Tiene que estar detrás de esta pared Detrás de la pared No creo que hay nada detrás de la pared, loco Cuidado, cuidado que hay vacío, eh No, no te fíes Cuidado que debajo de los pies tienes vacío No es un solo sólido ¿Hay algo, qué? Sí, vacío ¿Y el ghast dónde coño está, tío? Pues por aquí en alguna parte del vacío Lo sigo oyendo, eh Uff, tronco, me está dando mucho mal rollo esa mierda Lo digo a la derecha, lo digo a la derecha Y yo a la izquierda Claro, es que tú estabas mirando hacia el lado y hacia el lado Por aquí, por aquí, soy yo por aquí ¿Estará debajo? Oye, no me gusta el sitio donde hemos aparecido No te gusta Que no, hagaslo bonito, somos gente buena Somos gente baja, amigo Hostia, que mal rollo, po De las que no sirve a que dispara, no hay problema Hostia, está todo en gorila el ghast Tenemos cerdetes debajo Sí, los pigman se pueden, bueno, se puede hacer de la trampa de pigman Pero lo que pasa es que hay que subir mucho Hay que subir hasta el techo del nether y luego romper el techo del nether Que eso no es fácil ¿Hay un cofre de cada uno? No, hay un cofre, hay muchos cofres ¿Soy el único que se ha venido sin escudo? ¿Cómo? ¿Soy el único que se ha venido sin escudo? Eh, no, yo tampoco tengo escudo De hecho tengo una espada de piedra, o sea, imagínate No me gusta donde vamos a salir A mí sí, tío A mí sabes lo que no me gusta Verte a ti detrás mío ¿Por qué? Porque voy con el ship pulsado todo el rato Y me preocupas ¿Por qué? De hecho, ahora mismo bajo mis pies solo hay una tierra blandita Yo no sé ¡Jejeje! ¡Hijo de puta! ¡Tú tontea! ¡Tontea que te mata, payaso! Chávez, no matéis a Nicro Que es el único que haga con todo el set de diamantes, ¿sabes? No os jodas ¡Qué cosas! No estamos jugando para perder a Nicro ahora mismo Si lo matáis me comprometo a buscar el diamante Prefiero que no haya que buscarlo Que ya lo tenemos No lo tiene él A ver, ¿por dónde vais? ¿Me dais un miedo? No, no, yo no te voy a hacer nada Tú, me estás estorbando un poco ¿Qué está? ¡Eh, eh! Pará, 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 mirad, 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 mirad para la derecha Mirad la rendija esa Estoy viendo la puta rendija Sí, ¿qué pasa? ¿Qué mierda es eso, tío? Me voy para allá Pero, ¿qué haces, tío? Poniendo cosas aquí random Hemos oído antes un Ghastly, eh? Cuidado con eso Buah, me tienta muchísimo a ruir un toque y que se caiga No me haces daño, tendría que quitarme la ¿Sabes que no puedes tirarlo, no? ¿Cómo que no puedo tirar? Si le doy un toque, no le desactivo el shift No No, tendría que quitarme el bloque No te puedo golpear ¿Qué pensaba que sí? No A ver, yo creo que si me das con el mechero El daño hace que me caiga Hostia, vuelvo a ir el Ghastly No llevo mechero A la derecha, yo también lo digo Vamos a picar un momento a la derecha A ver dónde coño está ese dicho Uh, cuarto, qué bien Llevo un montón, eh Llevo 30 encima Eso viene de puta madre Y llevamos un poco de piedra brillante Sí, la glowstone la he dejado en base He hecho los... Eh, he sido yo, he sido Me ha asustado en la luz Por si se la lava Llevas pico de diamante No, para qué Hostia, qué susto, tío No está, eh No Saramina Saramina, por favor Estamos en el Nether Controla tu mover Vale, encontramos salida Cuidado que tiene que haber por ahí un Ghastly De momento no ¿Por qué lo llaman Ghastly? ¿Cómo se llaman? Ghast Pues eso Un Ghastly y el Jewell Bebé Lo oigo Yo también Me estoy acercando hacia él Me estoy acercando sin piedra ¿Os habéis traído buena carga de piedra? Tampoco tanta Hola, qué tal Hola, hola Toma, negro Lo escucho, pero no lo veo Saramina, tú has sido al Nether No Estoy yo luchando aquí con mi coordenada Es que me he ido un poco lejos Hola, Mr. Ghast ¿Dónde está? ¿Ya lo has encontrado ya? ¿Quieres saber? Lo he encontrado, ya lo he visto Mira, ahí abajo hay uno Te mando por WhatsApp Que he hecho foto antes Aquí arriba hay otro Aquí abajo hay uno, eh Hola, Mr. Ghast Ya sabes que has hecho un metido Lo estoy oyendo, pero no sé dónde está Aquí abajo hay uno Aquí arriba hay uno Aquí arriba hay uno ¿Al fondo allí? Ese es el que estamos oyendo Hola, señores Pigman Más o menos, Limón ¿Eh? ¿No? ¿Por qué? Ghastly no es de Pokémon Gracias Sí, es de Pokémon ¿Ah? Ayudita ¿Qué pasa? ¿Eso te dan Gorillaz Pigman? No, un Enderman ¿Qué dices? Lo veo, están llamas No sé qué le pasa Voy para allá y lo matamos Ya está muerto A ver si ha soltado perla Tendríamos que pillar más Piedra brillante ¿No? ¿Para qué? Ahora mismo no necesitamos Glouston para nada Para cerrar las luces de la casa La antorcha ¿Habéis cogido las coordenadas De donde hemos plantado la puerta? ¿Para qué? Está todo lleno de piedra Del otro mundo Yo no sé vosotros Pero yo me suelo perder bastante En estos sitios Se ve perfectamente Nos hemos venido por aquí Ahora nos vamos por aquí Aquí es donde farmeaba yo experiencia Con la piedra esta Que yo no me lo recuerdo Eso es... Joder, mierda Esta no hago lo Cuarzo Cuarzo Oh, cuarzo Pues a base de cuarzo Me sacaba yo mucha experiencia Va, que va Ahora con la granja Nos vamos a la base Y montamos Una granja de comida Un spawn de bichos Esa mierda Broly, espera, espera Broly, métete por favor El grinder es cosa tuya Te lo dejo a ti ¿Pero un grinder de bichos? Oh Sí, yo me apunto a hacerlo con él Yo también quiero hacerlo A Broly le gustan los grinders Y las granjas de que le encantan Yo no sé qué le pasa A mí también Yo tengo una enfermedad Es un problema Le encantan, eh Lo entiendo Exclamación Poe Ahí tienes todos los filtros Para descargar Háblame por el Discord Y te paso la IP Pero hay que picar Hay que picar cobblestone Hasta cobblestone Para el grinder He hecho Para este Dile a mí me ha acabado Una granja de hierro Sí, sí La granja de hierro Está Se va a hacer Broly Y seguramente No sé si Para experiencias necesarias La de Enderman La trampa de Endermans O la de Pygmans Todas No, todas No, que es que la de Pygmans Oh, Dios Es que la de Pygmans Dole mucho, tío Bueno Somos aquí varias personas Es más fácil Son millones de horas La granja de Pygmans ¿Millones? No Pero un par de días Sin parar La de oro ¿No? Sí La de Pygmans Sí La que es La que es como un coliseo Que le pegan una flecha a uno Y empiezan a venir todas En plan La de Irmango Esa la de Irmango Sí, señor Salamina ¿Tú puedes dormir? Que no O estamos durmiendo todos O no dormís O no duerme nadie Pero si estáis en el Nether Bueno, si hubiéramos estado todos Sí Tiene raza Si hubiéramos estado todos en el Nether Sí Si estamos en otro Dimeción todos Yo ya no estoy en el Nether No, ya no hay nadie en el Nether Eh, un fantasma Deberíamos dormir Los fantasma dan mucho coñazo Ahí tienes la IP por Discord Estos son los fantasma Yo no los había visto nunca Son matables Pues es un coñazo Es un coñazo Son muy divertidos Es un coñazo Deberíamos dormir fuertemente Hay cama para todos Yo llevo cama La cama naranja También la roja También si no muero por el camino O yo Próximamente Pero los fantasmas Que son estas especies Como de murciélagos Sí Sí, sí Esos son los fantasmas Cuanto menos duerme O sea, cuanto Madre ya se en dormir Más sale Sí Eh, son tres camas Y somos cinco ¿Cómo lo hacemos? Aquí duermo con líquido Lo veo Hay que hacer Hay que hacer camas Vale Voy a hacer un par de vacas Yo llevo seis o siete camas Ah, pues pon en la parte de arriba Las camas y dormimos ¿Pero estáis ya en la casa? Sí, sí Entrad en la casa En la planta de arriba del todo Poned camas Yo estaba afuera Matando fantasmas Y yo volviendo acá Ven aquí alquero de mierda Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, bolichu Me están poniendo Firo al negro Ven aquí alquero de mierda Ven aquí alquero de mierda O sea, mira Sabes que somos gilipollas ¿Verdad? Voy a estar mirando el stream Lo estamos mirando a negro Por la ventana Es la cosa Somos subnormales Y salió la palabra Normal Bueno, bueno Vaya tela Vaya tela, chaval Lo que pasa es que lo ves desde otra perspectiva Sí, pues ¿Sabes que no ves desde otra perspectiva? Los zombies Porque los estoy matando a todos ¡Asesino! Vaya técnica Dejada y se da el chaval Para matar los creepers A matar fantasmas Bueno, ¿qué? ¿Dónde está la señora? Que no pasen las camas ¡Jeje! Que están todos los hijos de puta ahí mirando No se le ayudan a nadie ¿Qué atajo de cabrones? ¿Qué atajo de...? Yo aquí peleándome con toda la fauna del mundo Y estos cabrones mirando como me muero Pero sí Es tan fácil, llorón Es tan fácil Aquí no hay ningún bicho Joder, pues para no haber ningún bicho Yo voy a dar dos o tres creepers Oh, veo la casa Veo la casa Hola, hola Hola, hola, Juanito Pobre arañero Vale, va siendo hora de asegurarnos el sustento Haz una granja Bonita, bonita Eh, Moe Dime ¿Estás en la casa? Sí Pon piedras a refinar, por favor ¿Cómo? ¿A qué? Porque quiero hacer una granja bonita, bonita Tú lo has dicho Yo le estaba pasando a Broly a jugar y demás ¿Qué? ¿Dónde hay piedra? Espérate ¿Dónde he dejado yo la piedra? La roca la he dejado abajo todas Vale ¿Mete de una poca a un horno? Tenemos que tener por huevo, ¿no? Carbón Yo he dejado un stack de 64 abajo Sí, sí Y me va a hacer falta Que hagas el dispositivo de redstone tú Buah, el perro ese me está matando ahí, por favor Deca, deca, por favor, tu perro Tal cual Yo matando cosas y estos mirando Definición de españoles Trice, pero hermoso ¿Qué me has dicho de loca? Voy a hacer negro, que no me he enterado con el perro Eh... Voy a fabricar una granja La voy a hacer de tal manera que le des a un botón Caiga agua y rompa todos los cultivos Y te deje todo en una caja Me hará falta que crees el dispositivo de redstone Todavía no, todavía tengo que hacerlo De momento lo primero que necesito son las... ¿De cuánto lo vas a hacer? Para calcular cuántos dispensos necesito Pues voy a hacer una caída, con lo cual de 16 Lo puedo hacer de 8 básica De 16 me importa un poco, o sea, lo quiero de ancho Ah, pues no lo sé No sé cuántos somos Me imagino que quizá Líneas de 2 y a lo mejor puedo hacer 5 o 6 Habrá que hacer un dispositivo este que es como un repetidor Para que lleve la señal y la alargue ¿Qué te caes? ¿La resta dónde jamela vi? ¿Habéis pulido piedra? Está... está quemando Vale ¿Para qué queréis pulir piedra ahora? Voy a necesitar 10 dispensos Hola, 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 hola ¿Qué estáis? Hola, hola Eh... Monear en Minecraft Minecraft No, 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 no Lo estoy mirando ¿Para qué necesitáis ahora la piedra pulida? Para hacer la granja de una forma bonita Vamos a hacer granja, cutre ¿Verdad que sí? Qué cutre, ni qué fue La madre que os parió El gastar carbón pa' eso ¿Verdad? ¿Fabrá? Alguien con criterio, chaval Cosito, ¿te metes con nosotros o qué? Si me pasas la conecta, yo entro Yo no tengo mucho problema Mmm... mal Cosito Ahí la tienes Hostias, voy a tener jodido lo de hacerte el mecanismo ¿Por qué tengo yo 11 de pan? Te he dado yo Esto lo han tirado por detrás ¿De dónde has sacado el pan? Voy a hacerlo en el horno Robado Muchas gracias ¡Uy, cuántas camas! Menuda orgías a montar ahí El pan no se hace en el horno Lo han robado en la aldea Estoy seguro ¡Uy! Necesito una mesa de crafteo y no tengo Pero ¿cómo sois tan gañanes? Ponerme 500 millones de piedra ahí a procesarse Que está puesto Micro, no robes el pan Vale ¿Dónde está la Preston aquí? El roca ahí abajo Vamos a hacer un boceto de la idea Espérate, boceto no ¿Tenéis diamante por ahí de sobra? No, sí, me he borrado Sí, con bloques de diamante ¡Pole de borde bloques de diamante! ¿No tenéis diamante de sobra? No Me da ese hacer bajar a buscar diamante ¡Qué pereza! Voy a dejar libros Tengo que usar una Una cutre herramienta de metal En serio A ver, ¿dónde está el libro? Dejo 24 libros Aquí ¿Dónde estás haciendo la granja? Aquí atrás de la casa ¿Y esto? Pa' que se... A ver Pongamos que esto va a ser... Hostia, hace demasiados parches que no juego yo Porque esto cuando yo jugaba no era así Marieta, qué pedazo de barba Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tengo... ¿No ves? Y mira que tengo también Y lo rompe Mira ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si se puede solo con un bloque Porque a Nicro le gusta como a mí Una línea entre la vea Charamina, pero tú tampoco eres una unicornia, ¿eh? Pero si se puede solo con un bloque ¡Aaah! Me voy ¿Te vienes conmigo a la mina, animal? No No quiero ir a la mina ¿Por qué se me ve como esto? Si quiero ir a por animales Ahora que tengo Porque no hay No hay Porque está puesto para la gente que lo tiene pirata Entonces no hay Pirata No entiendo No entiendo Vaya desperdicio de espacio Tú eres tonto Voy a por grava Ni siquiera Ni siquiera haría la Ni siquiera haría la La granja así Y ahí O sea No sé Estás Haced vuestra propia granja Donde os dé la gana Vale A ti no te ha dado pan Toma pan Ahí va Es verdad De repente tengo 53 de pan en el inventario Y no sabía de dónde mejores hayan salido ¿Sabes? Qué rico, chaval Voy a robar cosas Tenemos una panera ¿En qué versión habéis entrado, chavales? Al servidor No acuerdo 1.15.2 Sí, yo en la última Creo ¿Por qué? No, porque me está preguntando Broly La última A tú le pueden traer A ver si ya está Si te deja bien Es que mi, 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 mi Mi, 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 mi Míralo Qué ineficiente que es Míralo Míralo Cuanta ineficiencia Por Dios Enséñame cómo se hace Va Perdona aquí Que aquí está mi reja Pero qué cojones Estás haciendo, tío Que él está un paso Por delante de ti ¿No lo ves? Necesito más bloques Ah, vale Ya estoy entendiendo Lo que estás haciendo Luego el siguiente piso Lo vas a hacer aquí detrás Debo suponer ¿Cuántos pisos vas a hacerle? Yo, ninguna A ver Uno ¿Esto va a ser la granja? Cuatro Una, dos, tres, cuatro Aquí No me va a hacer la granja así, tío No voy a usar droppers Para la vida de la granja No, no, paso, paso Vas a ver el sistema De granjeo Más tocho Que has visto en tu vida Necesito pistones ¿Pero dónde vas con pistones? Madre Necesito pistones ¿A dónde vas con pistones? Quiero pistones Pistoneame esta ¿Pero si con unos droppers si agua sobra? Madre mía Pistones ¿Dónde vas? Pero es que antes Antes no había dispensers A ver Piensa que negro viene de la Necesito Pistones Pistones Dame pistones De la 0.4 Moe, me fabricas pistones No, es una granja Si la quiere con pistones Déjalo Que se los busque Que se los busque Que se haga sus pistones Y se haga sus mierdas Ya está No, no, Moe No te hace pistones Es una granja vintage Moe, si quieres Te hace una granja de verdad Pero no es una mierda Con pistones Aquí suena a rebelión Yo solo digo eso Dame pistones, Moe Coño, que susto Que susto Que a ver Esta puta De susto Ojo de Tomas esas cosas A la vida Que yo ya soy Una persona mayor Con el corazón Debes, ¿sabes? Pues igual que ella Hostia, tú Como vuelan, ¿eh? Pero si... La joven Hablo Que susto Me ha pegado Chaval Pues más que tú Yo que bajaba tan tranquilo Por las escaleras Y de repente Me sale una Difurricación Y tú me pongo Las vacas Me cago en Buen, necesito pistones Háctelos Pero quieres pistones O que quieres pistones O de sticky pistones Es que depende No, no, pistones Sticky no Eso es para los ricos Nada, los sticky pistones Que va Escúchame Luego te voy Con Broly Con Broly Cuando esté Broly Broly y yo hacemos Una granja de kelp Te voy a hacer Una granja de kelp automática Que te vas a cagar Con sticky piston Oh, que rica Ya está, se me acaba de venir La ronda Dios, ya está Ya sé que granja de kelp voy a hacer A Broly lo mismo Le explota un ojo Pero ya sé que granja de kelp voy a hacer Espérate que me está hablando Por el discord Eso tiene pinta de No me deja entrar Me dice Broly Mo, esta noche hacemos granjas Y terminamos el server Si nos ponemos Broly y yo A hacer granjas Y terminamos el server Esta noche Bueno, a ver Hacer la granja Es un rato Pero farmear el material Suficiente para hacerla Es mucho más rato Sí O sea Es mucho más rato Hacer, por ejemplo Para el grinder Es mucho más rato Hacer toda la piedra Que luego hacer el grinder Escúchame Broly Es una putada El Broly y yo somos unos putos El cobblestone que necesitas Broly y yo somos unos putos Enfermos de este juego No los habéis visto En serio No los habéis visto En jugar al rey Yo no te digo que no Por eso Por eso le he dicho a Nicro Que yo me apuntaba Al reto este Si en menos de 24 horas Te puedes hacer Todo automático Y matar a la dragona Vamos En realidad Podríamos ir ya Nos faltan Nender más Bueno, ¿tenéis el portal De Lend? Sí No, todavía no No, pero nos faltan Perlas y Blazer Ya está Necesito ayuda Si me dais un arco con Infinity Mato al dragón ¿Qué? Necesito ayuda Yo te he dicho que te ayudo Pero si hacemos una granja De verdad No esa mierda Voy a estar intentando hacer Pobre Nicro Déjalo que haga la granja Si quiere hacer esa granja Que la haga solo Yo no voy a perder el tiempo Con una granja de fasa Una granja de fasa Te ha llamado viejo Nicro Con toda la Está bien Lo veo Lo rico La tecnología Chaval Yo he visto esta granja Ya sé cuál quieres hacer Quiero hacerme también Un fabricante De Una fábrica De Lo mire De piedra Pero de las rudimentarias De verdad Que era un bloque de lava Un bloque de agua Y en medio La piedra Y a picar sin parar Claro que sí Si te quedas ahí quieto picando Es lo que se hacen Los skyblocks Escúchame En la versión En la versión que estamos Incluso ni siquiera necesitamos Una granja automática Con redstone Simplemente Un par de farmers Y ya está Hostia Si hay un droner Lebro le dice Que hagamos Una granja de comida De aldeanos Pero Las granjas de aldeanos Son una tocada de huevos Que va Tío Mira Nos están matando gente De mi granja Que es una granja pacífica Escúchame Un aldeano Cualquiera te sirve Luego cuando le metes El El crafting block Le metes un crafting block De 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 farmer y ya está Si si El De las semillas Que se llama Workstation O crafting block Pero bueno Workstation Que mata como se llame Si sirve para lo mismo Para esclavizar nanianos Uno, dos, tres, cuatro No empieces así con el uno, dos, tres, cuatro Acabamos el stream de negro poniendo la canción de los rusos No, estaba contando block Quiero rusos Hay que hacer pum Que poco Me rabia mucho Pero ya veréis como esta granja Va a ser la más mejor de la historia Que luego dirán Que luego dirán Pero si es que sin huesos no funciona Que os jodan La gracia va a ser la mejor de la historia Para decorar Porque no se va a usar Yo la voy a usar Una vez cada tres o cuatro días Puedo recoger un poco Mira estos aquí plantando Que trolasos Una vez cada tres o cuatro días Claro, no voy a coger Que esto no va a producir una cosa Ingeto de pan Vosotros y dándome pan Para que sobreviva hasta que esto funcione Yo tengo mucho pan Eso está muy bien Tú y yo hacemos buen equipo ¿Qué se lo has robado a los aldeanos? Pobrecillos Pues claro ¿Entonces aquí si salto pasa algo? Sí A por la ladrona Y si yo salto aquí pasa algo Me da igual todavía No he hecho nada Necesito Necesito pistones ¿Sois tan cabrones De estar gastando mi puto carbón Para quemar piedra? Que sí Que me hace falta piedra refinar Déjame paz ¿Puedo sacarla de las paredes de la casa Si lo prefieres? Cago en tu puta cabrón Me va a quemar una ganja super chula Como es No sé cómo se hacen los pistones Pues mira Es muy fácil Dos de cobblestone a los lados Uno de No, 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 no Como dice él Te vas a Google Y en la Minecraft No, gilipollas Ya no hace falta Le das a la Originalmente se miraba en la wiki Pero ya no hace falta Claro, tienes el librito Ahí está Coge cobblestone, hierro y redstone Y madera Dime que no es La puta mejor granja Que habéis visto en vuestra vida No es la puta Gilipollas La mejor es el grinder Porque es super fácil Y es la polla Me dice Broly En micro Me dice Broly Que si podemos jugar bien Si micro no está ligular El server es mío Si creen que lo estás hosteando tú Me están rayando Porque estoy haciendo Una granja de comida Para alimentarlos Ingrato ¿Hay papas? ¿Hay papas? ¿Habéis cogido papas? Gente del... No tenían No, no habían Solo tenían trigo Y sandías Si, alguna sandía abierta Vale, necesito hacerme pistones Toma, Nicro No me de pan Es que me sobra pan Ah, pues yo te lo acepto Que solo tengo un pollo ¿Quién es yo? Yo soy yo Saravino y Marieta Son en el frente del robo No, 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 no Yo estoy corriendo Yo estoy corriendo detrás de Nicro Toma Eso sí Eso te lo hago Me encanta Yo soy cosito ¿Y dónde estás? En la casa Coseteame esta Bueno, pero esto Esto no tiene sentido Es que ahora Si llevo los materiales encima Me lo hace todo Qué fácil Que me matan ¿Dónde estás? Yo te salvo No me matan ¿No me falta? La granja de Nicro No me protege Pero que no me rompáis la granja Que me enfado Eso que me falta ahora Vale Pan Me voy ¿Por qué vas con un pan en cada mano? Es Ojo Que con mi mano Una espada de hierro Soy un ancia ¡Hala! Es Marieta manos panes Toma Hola Toma Te ha salido bien el comercio ¿Eh? El dedo es de pan Por una espada de hierro Pero no te mueres de hambre Escúchame Marieta manos panes No necesita espada Chaval Marieta manos panes Le basta con el poder de su pan ¿Qué te has pensado? No me hable No me hable No me hable Mira El corro de la patata ¿Qué? Es particular Qué fea estás Disculpa Señora ¿Qué pretendes hacer aquí, Nicro? Que no quiero No sé qué me hable Te falta Te falta Te falta Eso, te falta Te falta Te falta Te falta Pero tienes que Accionarlo Tanto pensado Te falta Te falta Me he hecho de más Así que igual No te voy a hacer mal grande Oye, oye, oye Tú no te me acerques Ira para allá Que cuando te pones de muy mala leche Explotas ¿Has usado todo el carbón? Espérate que lo voy a hacer todavía más ineficiente Disculpa, estoy no parando de pinar el carbón No, si está bien ¿Qué estás haciendo? Necesito activarlos Pero no puedo activarlos Necesito que sean terminación Ahí, ahí estás haciendo bien Eh, bueno, vale O sea, ya tú Cada uno cocina lo que quiere Que pa' ti el chichi se va a ganar Pues ya está, déjame Te falta Te faltan repeaters Y te falta uno de reston En cada No sé qué se va a pa' ti el chichi ¿Uno de reston dónde? Olo en el pistón Si no, no lo llega Yo no lo cocinaría Claro Yo coincido con cosito Que el chichi es una de las pocas cosas Que no cocino antes de comerme Pues eso digo yo Me dice que va a cocinar el chichi Digo yo no sé tú Pero yo no lo cocino A mí me gusta cocinado Déjame No, está bien Qué dolor Pero te falta un repeaters Aquí para que llegue la señal Claro, necesito que llegue Seguramente hasta aquí A ver Voy a querer que luego todo esto Descargue en una tolva Y esa tolva en un cofre O sea, ahora cuando eso caiga aquí Esta corriente lo lleva aquí Aquí habrá una tolva Y esta tolva irá a parar a un cofre Y entonces aquí pues Irá cayendo todo Me falta entonces Vamos a ver Un repeater aquí Una palanca Tengo un pulsador Pues tendría que ser una Tendría que ser una palanca No le pongas un botón Porque una palanca Porque la palanca deja la señal La palanca deja la señal puesta Si yo solo quiero que haga esto Bueno, ahora cuando lo... Pero habría que invertir la señal Habría que poner aquí un... Claro Le voy a poner... A ver Le pongo aquí Una... Antorcha Que de base esté activado Y yo lo que hago es que cuando le doy al botón Lo desactivo ¿Por qué no hacen un inversor de señal Para que haya menor lag en el server? No sé cómo va eso Un bloque que invierta la señal Y de un lado está pegado al bloque una lámpara redstone Y de otro lado continúa la señal de redstone Yo solo lo hacía de la siguiente manera Tiene un servidor dedicado de 2 gigas de RAM Ya que cogía General lag en el servidor si quieres Y hacía esto Entonces de base estaba como activado Y yo lo modificaba con este otro Para un vanilla 2 gigas es muchísimo ¿Me explico? Pero vale, me gusta tu idea Vamos a hacerlo como tú dices Ahorramos tiempo Vale, ¿cómo has hecho el...? ¿Cómo has hecho el repetido? Para abrir un servidor dedicado Dame dos antorchas de resto O sea, para abrir este servidor así ¿Cómo lo has hecho? No, no hay antorchas He cogido el servidor y lo he creado ¿De cero? ¿Lo estás hosteando en el equipo o lo estás hosteando en un server dedicado en internet? Lo estoy hosteando yo A eso me refiero ¿Cómo lo haces para hostearlo tú sin necesidad de jamás? Ah, pues muy fácil Nada más pones en la consola Agarras el server de internet Al revés En este bloque En este bloque Lo descargas el server de internet Y lo hosteas en una consola Y ya nada más lo configuras Y punto en los puertos de tu moda Luego si quieres te explico Cómo se hace fuera del stream Ay Más fácil y rápido Es muy fácil hacerlo No tiene mucho misterio Es que siempre que quiero poner a mis colegas, tío Nos pegan unos lagazos que dan miedo A ver, depende también Entonces ahora lo que vas a hacer va a ser hacer un ampliador de señal No, pero por qué Ponlo Nosotros lo hacíamos De hecho, aquí mejor No, aquí llegaría ya No, no, no Eso ya se... Aquí llega la señal Ponlo ahí Vale, mira Eso, simplemente generas el servidor desde... Desde el launcher Tienes... Tienes esto Tienes esto Piedra normal, sí Sí Le cambias un par de parámetros a los archivos que te crea Y ya está Uy Me parece que te va a faltar uno Porque te he pasado dos y no tengo más A veces, de vez en cuando el servidor te pegará un lagacillo Porque sobre todo... Sí, sí, no, ya lo veo a veces Porque ten en cuenta que yo aparte de estar... Si solo lo estuviese hosteando, no Pero como lo estoy hosteando y al mismo tiempo estoy jugando Ahí ya te... Tengo que hacerme también una tolva Yo por eso el que tengo yo Lo que hago es ponerlo en otra computadora En un CPU o el server Y yo jugaré en un laptop Pero ya has visto que va de vicio, tío Yo no tengo dos ordenadores Para... Para hacer eso Yo tengo seis Pero es que trabajo de eso, entonces O sea, no es para el vicio O sea, por eso tengo seis ordenadores No es para el vicio Vale Muy bien Me pica la curiosidad Voy a ver qué miras está haciendo el micro Eh... Moe, estás en... Habemos granja, ¿verdad? Habemos granja Yo no estoy ahora mismo No estoy, ¿no? Eh... ¿Puedo compartir algo? O sea, ¿puedo hacer live en Discord para que veas algo? Sí, claro O sea, en serio está reteniendo El agua con pistas Qué caro, su puta ganader Esa es la idea Escúchame Con lo fácil que hubiese sido poder ahí Un par de dispensers, tío Pero que eso es muy nuevo Que yo estoy en un par de parches anteriores a eso O sea, un par de dispensers Un par... Un par de siglos Y ya Voy a por más piedra Que me hace falta la piedra en la diada Hola, hola Muchas gracias por la sub Por el prime No te he dicho nada antes Pero tengo que quitar la saleta Sorry Sí Los que quieran ver Excepto negro Que como está en Steam Obviamente no Luego se lo muestro a él Pero los que quieran ver Pues adelante pueden ver Vaya Ahí hay mods Ahí hay mods ¿Qué vas a enseñar? Es que hablar como es Todos estos mods Excepto cuatro mods Los hice yo Estoy haciendo mi... Llevo dos meses Porque mi novia Me está obligando básicamente Y lo voy a vender después Llevo dos meses haciendo Un modpack Un texture pack Todo eso Todo este texture pack Y todo el modpack Y todos los datapacks Los estoy haciendo yo Hay más de 180 enemigos nuevos Pues están estas carreteras Obviamente porque pues Hay vehículos Esa es como la... La casa de mi novia mía Está como construcción Mi garage Voy a volar como para que se me arrepiese Solo por eso me puse en creativo Aquí voy a hacer un centro comercial Para que la gente pueda comprar Porque como podrán ver De este lado Del lado derecho hay dinero Estas son casas de amigos míos La carretera ¿Ves? ¿Ves? El todo ¿Qué? ¿Sabes que esta corriente de agua Que tienes aquí Te la puedes evitar con hoppers? No sé lo que son hoppers Pero no tenemos el hierro Para tantos hoppers Hoppers son tolva Hopper es tolva Ah, quiero hacerme una tolva Solo una Mira Tú mira la cantidad de hierro Que estoy subiendo yo Cada vez que subo de la mina O sea Si sí Si quieren seguir viendo Pues estos son casas Además Hay modpacks Un chingo De... De cosas En los modpacks Los elevadores Cosas para cocinar Vehículos Tumbas para cuando la gente se muere Cosas de... ¿Tienes metal encima, Moe? ¿Metal? ¿Hierro? Sí Dame un poco Esto es lo que te quería pasar Por así decirlo ¿Cuánto necesitas? Creo que seis Dame nueve ¿Pero qué necesitas hacer? Puede ser una tolva Tolva Hopper Vale, o necesito un cofre Ah, me vas a hacer ya directamente Horas Horas no, semanas para hacer eso Meses Años Para hacer... Se me ha quedado de putísima madre No puedo dar No, nada más O sea, el modpack Y la programación Y todo eso Es lo que tarda Pero en realidad En construir Todo lo que está construido La parte que yo construí Una semana y media O algo así De hecho, realmente Se podría esconder Esta red Pa' ti Toma, para tú Pupete O sea, esto es lo que le quiero pasar A Moe El modpack Que estoy desarrollando yo El texture pack Y todo lo demás Por si lo quieren incluir En su server Les diría Se unen al mío Pero el problema Que van a tener Es un buen delag Porque yo estoy De otro lado Así, en entrarse Directamente dentro Ahora sí Sí, sí, sí A ver Entonces, si yo le paso esto a Moe Y Moe hostea En su computadora Y demás Y tiene todo esto Ya está Ya tengo la granja creada Celeste, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermoso? Después de Final Fantasy Y a Minecraft Y ayer a Conner Es un server Vanilla el mío No voy a meterle mods Este momento Bueno, entonces ¿Qué? Estamos contentos, ¿no? Con la granja Ya podéis alimentaros Vaya mojón De granja Escúchame No has visto una granja Mejor hecha En tu puta vida Vaya puto mojón De granja Que ha hecho el cabrón Mira, en esto Está grabado Por favor No sé si alguien Sigue viendo ¿No? Pero Estos elevadores Llevan acá No has visto una granja Mejor En tu vida Y este Me pido seguir mirando Que me está dando Angustia De esa puta granja Aquí en Minecraft Desde tiempos inmemoriales Mañana ¿Qué será? Pues Es posible Que un speedrun De Dark Souls Si hay cosas Que no se pueden romper En mi servidor En la zona de En la zona de Spawnchunk Que solo podemos Solo podemos romper Los administradores Ahora mismo Solo yo Que a Nicro le he quitado Por baño ¿Por qué? Por baño Es que he bajado A la ravine Que hay aquí Y hay una Parece que hay una mina Porque veo madera Y así de todo Está ahí en vertical La esfera que genere Coge parte de la ravine Ah que putada Pues lo siento chavales Por la ravine Por esa parte de la ravine No Más que nada Porque hay una Hay una puta tela de araña Que no puedo romper Y me quedo enganchado Todo el rato Pero bueno Que no pasa nada Gente ya saben Para que Nicro juegue otro juego Hay que apostar Con los Niconís Y el que Tiene más Niconís Al final del mes Es el que gana El stream ¿Dónde habéis dicho Que estáis metiendo la pedra? Yo que sé En cualquier Abajo No en cualquier No que lo estoy organizando Abajo ¿Abajo dónde? La piedra en cualquier cofre Que se están organizando Los rato ¿Dónde? No veo ¿Dónde es abajo? Ah te lo enseño Espera A la mina Soy pobre Necesito piedra Elige un cofre Ponlo ahí Y de golpe Te lo encontrarás ordenado Que sí que sí Que tú Ah has metido el mote Que se ordena solo Vale Sí claro He hecho He hecho un complejo Sistema de redstone Que no se ve Para organizar las cosas Que Esa la mina es mod Mola muchísimo Y la diórica no va aquí Tú coges el cofre este Y haces Pum 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 Y ya está Y luego cuando vienes Escúchame Yo tenía Tenía ahí que otro servidor En el que tenía Unos hornos enormes En los que se organizaba El hierro El oro tal Se quemaba solo Se ponía en los cofres Que tenía que ir Y luego lo llegabas Lo volcabas todo En un solo cofre Y todo se ordenaba Todo se ordenaba Eso está Eso digo yo ¿Qué estás haciendo Nigro? O sea Es que estoy viendo el stream En el segundo monitor ¿Qué narices estás haciendo? ¿Qué es eso? Siendo El rey del mundo Ya vale ¿Y eso luego ¿Cómo pretendes quitarlo Si saltas ahora? ¿Quién ha dicho nada de saltar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a subir y bajar? I love you When you call me Señorita ¿Está empezando a hacer un grinder O me lo parece a mí? No Está muy bajo Muy, muy, muy bajo Está a 38 placas No Sigues estando muy bajo No No me habéis dicho Que era a 32 No, no, no Pero además Hay que hacer bien ¿Qué? Tienes que contar Con la esfera Que rodea cada personaje ¿Cómo? O sea Si ahora mismo Cada personaje a su alrededor Tiene una especie de esfera invisible ¿Vale? Una esfera de spawn Que son 128 bloques Efectivamente Tienes que contar Con esos 128 bloques De esfera de spawn Para que spawnen bichos ahí O sea Entonces lo que tengo que hacer No tenemos piedra Para hacerlo No puedes No puedes hacer el grinder Donde tú quieras Tienes que contar Con varios factores No sabes la idea O sea Si hay alguien cerca Aparece el grinder Aparecen los bichos ¿No? No A ver Es complicado Porque como somos varios Cada uno tiene sus feras A su alrededor Claro Es decir Si hay alguien cerca Aparecen los bichos Pero la construcción No es así No es como lo estás haciendo No me estáis entendiendo Yo cojo y hago esto Hago el generador de bichos Y luego le hago Una especie de espiral De vía Meto a uno en un vagón Le doy a una palanca Para que esté funcionando En bucle Y ya está Y eso ya aparece Ya no se hace así No 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 Ya no se hace así Ya sé lo que quieres hacer No hagas granjas Nico No hagas granjas Por favor Si quieres te he pasado el vídeo De cómo se hace ahora No hagas granjas Por favor Pero Pero a ver Y por qué a treinta y tantos Si a 26 días se matan Los esqueletos Los zombies Porque No es tan difícil Pero lo normal es que es tan difícil Y salgan con cosas Encanta Bueno no sé Y entonces sobreviven Sí Pero sobreviven a un golpe Ya Pero en el grinder No tienes intención de estar Claro No es una granja de experiencia Es llegar Ver lo que ha caído Coger lo que te interese Y mirarte Vale vale Por eso se Suelo hacer a 32 Para segurarte Y ya está Y ahora no es tan difícil Pero probablemente En un futuro Lo estén ¿Qué estás haciendo? Yo que sé No me acuerdo Cómo era la forma Está haciendo granjas de pasadas Y encima no se acuerda Cómo se hace No la verdad Es que no me acuerdo Me suena que era Como una especie De rectángulo central O sea Había un hueco De 9 por 9 Luego había Como una especie De losa grande Y luego había En las esquinas Como picos Espérate Os hago una Os hago para que subáis Es un cuadrado De 21 bloques De ancho Por 21 de largo Si no me equivoco 3 de agua Desde el centro De cada De cada pared Que no Que ya los hacen así Los grinders Por 10 Ah pues Bueno claro Es que en el skyblock A lo mejor funciona distinto Yo es que hice un skyblock Hace menos de una semana Y lo hice así Y funcionaba de puta madre O sea Vosotros En serio Dejar a Broly hacer el grappler Que va a ser un arbolito de navidad Muy de puta madre Mira Te voy a enseñar Cómo es Broly no está aquí ¿Qué me voy a hacer? Que sí Que luego entrará Que ha ido a hacerse Hace más mierdas Y luego entrará Que te voy a enseñar Por stream Cómo es A ver Tengo que cambiar de versión Esper Y lo tengo en la nueva En la de Nether La actualización De hecho creo que tengo yo El grinder Que he creado también En el La edición En la versión Pocket Es un poquito diferente Pero no cambia mucho Hola Vaya meta de oro Más de puta madre Me he encontrado Toma Toma Más oro Más oro Dame más Dame más Oh sí Toma 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 ¿Quién es el que está viendo? Yo ¿Qué opinas? Me conduces bastante mal Bueno Apenas estoy Modificando un poco Los controles De los vehículos O sea No No sé No sé No sé No sé No sé No tengo ni idea Nunca No sé Es que todavía le falta un poco Para las vueltas Le falta un poco de Moverle un poco al código Pero Ahí va No No está Está muy guapo Yo recuerdo algo así ¿Qué No sé No sé No sé No sé ¿Qué pasa? No sé No voy a intentar No sé demora que la primera muy bienes es a mí no nos jodas a medio por la ventana no lo preocupa a eso efectivo su grande eso es un grande este es el grande se ha conocido como arbolito de navidad me gusta tu grande o dios y los pulsos de resto en arriba y todo es muy bonito y aquí donde te quedas no os preocupéis he salvado la situación a negro ahora mismo le está explotando un ojo pero por qué vuelas por las elitra no sabes lo que son no es un objeto nuevo de no sé cuánto no sé cuánto y esto es lo de los villager hay que encontrar el barco pirata y adentro del barco pirata todavía falta para las elitra no mucho pero falta un poquito todavía si es como un planeador si es un planeador un planeador un planeador si no sabes usar los cohetes y si sabes usar los cohetes son unas alas para volar si usas cohetes ya se convierte para volar pero al final del día es un planeador siendo impulsado porque no es como que te permita volar por sí solo no solas no eso es lo que tú decías no micro lo de los aldeanos yo no he dicho nada de aldeanos de que se puede cambiar de esmeraldas con ellos ah sí pues esto es una máquina que aprovechas joder macho pero las esmeraldas yo las farmeaba yo me metía en la en la mine las farmeaba pues lo que yo hago es con cualquiera de estos le hago que el zombi le pegue para que se zombifique lo convierto para que me de una de por una carbon por una emeralda y saco otras emeraldas del universo y luego con las emeraldas pues los encantamientos osea que no hay farmear una emeralda en vuestra puta vida micro que ha quedado muy pasado tío un poquito si a ver piensa micro que actualmente casi todo lo que quieras lo puedes hacer automático prácticamente todo de hecho aquí viene el aldeano también automático viene el aldeano con un botón y se envía para allá con otro botón como una minecart que te muevo el culo eso se llama esclavizar a aldeanos ya está es que incluso tu huerto de patatas micro si quieres tienes un aldeano que las recoja y te las deja en una tolva efectivamente mi huerto es mucho mejor que todos los que se os ocurran a vosotros no habéis visto un huerto así de bueno en la vida y tienes todas las tolvas ahí dentro del cofrecito mira mira un segundo el stream para que entiendas por que se hace el grinder encima como lo clasificas eh con un filtro de redstone con un filtro de redstone que es eso si con donde tengo el pico de siltox básicamente al filtro le dices quiero que este este item vaya en tiene un comparator detrás y se pone cualquier bloque que no esté en el filtro y el bloque tiene un comparator y un sistema muy fácil tiene un comparator detrás y una antorcha debajo para bloquear el paso botándole un ojo a nigro en 3 no la verdad que estoy viendo que tengo un montón de cosas para aprender es muy fácil esto y es super es bestia escuchame daco hemos sido retados vale el señor campe ha decidido retarnos a que la chao salvi contra los gafs se ha cansado todavía no se ha cansado que le ganemos entonces te quiero en mi equipo cuando el lunes empecemos un servidor común en el que tengamos que humillarlos no le has humillado tanto en su vida vamos a humillar tanto que vas a desear que no te hubiera humillado tanto también quiero a Broly en el equipo y a Saramina también que necesitan creerse que pueden matar a alguien y si a Moe no a Moe que le den por culo a Moe ya la he contratado hace un rato ha aparecido por ahí de golpe 3 4 5 6 7 y 8 no no la de chichi era madre no la de chichi era madre no la de chichi era marieta ah vale vale yo es que todavía no reconozco las voces la de cocina el chichi es marieta cuando empeces a escucharme gritos sabras quien soy de hecho es catalana como tu se que no es relevante pero lo es se que no es relevante pero lo es el que que es catalana o que es relevante se fue se ha ofendido dime dime que no has montado el cacharro porque he hecho de spawn hoy menos mas he aparecido en el suelo entonces hay una bruja por aqui cerca lo mismo dentro de poco le deis en el chat que Moebius ha intentado nadar en lava vale no os preocupéis hombre me preocupare si eso implica que pierdes mucho material mirala llevo una cantidad de mierda encima que flipas vale pues esta era la forma me he encontrado con una mineshaft sabes aqui tohado no se el forma no se el forma no se el forma a ver vale entonces esto de aqui era una pared mas o menos este era el concepto entonces los bichos spawneaban aqui y cuando pisaban el agua caian al agujero este era el generador de mobs que yo hacia esa esquina por 4 y entonces le daba 2 bloques de altura porque se le daba 3 apariciones slender y se llevan los bloques y esto extraido o llevado a a todos los pisos que me diera la gana pues luego desarrollé es realmente una variacion de este solo que esta hecho pensando en como han cambiado los spawns a lo largo del tiempo la segunda y esa es la forma perfecta la segunda la segunda versión que yo hice que no era exactamente esta era justo al revés los huecos eran las esquinas y en el centro había una especie como de punta de lanza y había un no me acuerdo como se llama que escupía agua y de forma cíclica escupía agua tiraba todo lo de la plataforma y se quedaba seco pues este funciona de una manera muy parecida que es la torre con varios niveles y en cada nivel con cada no se cuento cada 30 segundos algo así se tira agua en todos los niveles eso es y el agua los empuja abajo y abajo hay una corriente permanente que los empujas de esta manera es un cubo de metal es no y los tira aquí y aquí caen 32 bloques al suelo y caen en una de estas de tolvas lo que tu estas diciendo es con un no me acuerdo como se llama con el aparatico este que con un dispenser y un si un dispenser pues eso el eyector ese de agua esa fue la segunda versión que yo hice lo que pasa es que eso ya era muy avanzada en tecnología eso hay que hacer un reloj de redstone pero tampoco es tan difícil bueno pues yo ya lo que hacía era que cuando tenía esto hecho pero igual tenía 20 o 30 pisos hecho me me quedaba cuando me iba a quedar a fk porque me iba a comer o cualquier cosa le ponía me subía a un carro y entonces yo no sabía por qué ni sabía las medias ni nada yo solo sabía cuando estaba cerca aparecían me subía a un carro y el carro se dedicaba a dar vueltas en espiral alrededor de eso pues ahora lo que el grinder ahora que es como un arbolito de navidad lo que es es que son ocho o diez niveles de alto luego la última que es la que los junta y tú te colocas está medido todo de forma que tú te colocas siendo que hay un círculo alrededor de ti que es tu spawn de bichos pues en la esquina inferior es todo el grinder y el resto es vacío el resto es aire en serio no hay un puto bloque de metal en toda la base ¿eh? ¿como sois así? yo he dejado metal en el cofre que está arriba del todo de la casa osea aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay yo llevo 33 bloques encima pero están cinco finas No quiero saber nada de vosotros, paso, me voy a hacer mi generador de mobs de hace 3 o 4 temporadas. Lo que no sé es si funcionará porque cambiaron como se generan los mobs. Nos entraremos. ¿Dónde consigo un ward en los mapas de PoE? Yo no tengo ningún ward en los mapas de PoE, yo lo que tengo es un Excel y lo que es la imagen JBG Resumen la tienes en mi Twitter. Escúchame, entre Taco, Broly y yo, entre los 3 solo le podemos dar una paliza bastante importante a la Chaos Army, eh. Esa es la idea. Pero, pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué tienen que hacer? A ver, hay un streamer que se llama Campe, que tiene un canal llamado ChaosGaming, que me reta de vez en cuando se aburre y me reta. Me reta cosas. Lo que pasa es que cada vez que me ha retado le da un palizón brutal. Pues ahora se le ha ocurrido retarme a Minecraft. Como se me ha ocurrido decir que voy a jugar a Minecraft, pues se le ha ocurrido retarme a Minecraft. Si le ha ocurrido crear un servidor, meter a un montón de gente de su equipo y un montón del mío, darnos unos días para preparar y luego pues a pelearnos. Pero es que lo que no sabes es que vamos a hacer inclusiones nocturnas días y días también, le vamos a plagar la base de trampas. El segundo día lo voy a cocinar en lava, fíjate. No, 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 por favor, poned el Security Craft, que no puedan dar un paso sin pisar una mina. No, el server es suyo. No podemos hacer nada de eso. No me desorganices los cofres. Yo no estoy desorganizando nada, yo simplemente estoy dejando ahí cosas. Mira, una perla del Ender, padre. Eh, es que te he traído una perla del Ender. Es que te he traído una perla del Ender. Es que te he traído una perla del Ender. No te dejes. Pero Saramina, ¿qué te pasa? Que tiene un top. Estoy intentando organizar las cosas. Te he traído una perla del Ender. Te he traído una joya, no te dejes. Mira, si está aquí, hay otra perla del Ender aquí. Oh my god. ¿Qué es? Vale, entonces Saramina es la chica que es de catalana o... Sí. Vale. Que es la que decís que tiene que morir primero. ¿Por qué? Porque es un poco patosa. La que está liando el putón y creo que lo está... Escuchame, no has visto tú un generador de mobs tan tocho en tu vida. Escuchame, dame media hora y a Broly. Te vas a cagar. En tu vida has visto tú una cosa tan refinada. Saramina, déjame la piedra bien organizada. Espérate que te quito la antorcha esta. Ahí dando órdenes Saramina sobre todo, eh. Es el bot, es el... Déjame bien organizada la piedra para que la tenga luego a mano. Para hacer el grind. ¿Dónde está la piedra? Aquí está la piedra. La piedra está por ahí. ¿De dónde coño está? Por ahí andará. Por ahí andará. Por ahí andará y no me toquéis los huevos. Bueno. Disculpe. Saramina, no dejes que ausen de ti. Dos. Mira, funciona. Se ha caído... No, pobrecilla, ni la conozco. Cinco. Mira, se funciona. Se ha caído un pollo dentro. Seis. Que yo he estado muy desaparecido de la comunidad. Siete. Saramina, ¿dónde te puedo dejar una puerta de madera? Aún no he hecho el cofre. Déjamelo arriba. Tú déjalo en... En el cofre de la puerta. Tienes que hacer un cofre central. Y nosotros vamos dejando ahí toda la mierda. Y luego tú ya te entretienes. Exacto. Vale, pues hacer una cosa. Todo lo que queráis dejar, dejarlo en el cofre del chichi. ¿Y cuál es ese? ¿Tiene un cartel? Sí, tiene un cartel. Pone chichi cocinado. ¡Holi! El stream fue un poquito más largo. Pero para no ponernos aquí un video de 8 horas, pues lo voy a partir en unos pocos trozos. Espero que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal!